Y para todos los caprichosos Siempre fuiste caprichoso Argo yo ser comprensible Tus preciosos, mi cariño Ahora estás llorando No te cuentes de tu tristeza Y la gente de Chipota como lo canta ahora Tus preciosos, mi cariño Argo yo ser comprensible Despreciarte es mi cariño Ahora me estás llorando No te cuentes de tu tristeza ¡Eso! Tus preciosos, mi cariño Pero tú me abandonaste Por caprichoso, por orgullo Y levantamos ahora, verdad, verdad Y siempre fuiste caprichoso ¡Arriba, Timote! ¡Arriba, Timote! Que quería con el alma No te cuentes de tu tristeza 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 ¡Pero no te cuentes de tu tristeza No te cuentes de tu tristeza No te cuentes de tu tristeza Tú y yo, venganos un vestido Tú y yo, venganos un vestido Tú y yo, venganos un vestido Vamos, venganos un vestido Y arriba las mujeres Eso, eso, eso Porque se viene Iván ¡Aventura! Así es Y para mi madrina Iván Iván y yo Por fin, por fin Te dejaste ver, corre Baila y baila Vamos a irnos a Eso no está Eso no está Vamos a irnos a Pégate un poquito más Pégate un poquito más Eso no está Eso no está Tú y yo, venganos un vestido Tú y yo, venganos un vestido Vamos a irnos a la vida y van todos Toches, toches, toches Tú y yo, venganos un vestido Tú y yo, venganos un vestido Así, así, así ¡Eso! ¡Eso! ¡A eso lo llevo a machinar! ¡Uverdad de cruz! ¡Uverdad de cruz! ¡Un paradaguita! ¡Gracias ande Ya los vamos Ya los vamos Ya los vamos Eso Un par de cervezas quiero tener Vamos a cuidar el doctor Un par de cervezas quiero tener La salud y la salud ¡Vamos a decir! ¡Uh! 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 ¡Vamos! Para mi papá, Javier Cipollas Javier Cipollas Aparte cervezas que era para no olvidarles de su pata Aparte cervezas que era para no olvidarles de su pata ¡Vamos! 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 No quiero seguir sin miedo por él Quiero ser en la calentación de la mera Estás bailando no lo lugaré Mejor el tiempo en mi vida No quiero seguir sin miedo por él Quiero ser en la calentación de la mera Estás bailando no lo lugaré Mejor el tiempo en mi vida ¡Gracias! Sí, 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 sí. Siga si estás ahí. Siga tu시 bailando. Siga si estás aquí. Siga tu t청ato. Gracias. No ve la cintura, 왜 la bratera. No ve la cintura así. ¿Qué hora? Ay, está 나. Dale il Duro. Tu paseas. Dale il Duro. Somesça retornita acá, buenícú. Somesça retornita. Baby, te nos le das for ja. Oh, no. Acerate mami, acerate Roby, acerate mami, acerate Roby, acerate mami, acerate Roby Mamá tú, tú y yo, con esta pegadita, tú y yo, con esta pegadita Renacito, a que sabrás ya, me diga ahora Una muertecita, otra muertecita, una muertecita ¡Gracias! ¡Oye!